BANARTE ANCHERQUITALDEA con la vocación de producir obras de teatro, hacer cortometrajes y también dar formación, dar y adquirir formación. Nosotros pensamos que un actor, una actriz, nunca se acaba de formar, siempre tiene que estar formándose y es muy importante esa vía. Suele decir Ander Lipus, actor relevante de Euskal Herria, que los actores necesitamos, somos como una alfombra. Tú cuando ves la alfombra, por arriba la ves muy bonita, muy preciosa, pero por debajo le das la vuelta y hay un montón de nudos. Los actores tenemos que aprender a hacer esos nudos para que luego nuestra alfombra brille en el escenario. Y eso lo tenemos claro en BANARTE y por eso la área de formación siempre es fundamental. Y, como no, en una compañía de teatro la producción de obras de teatro es fundamental. ¿Qué proyectos tenéis ahora mismo entre manos? No sé quién me quiere contar. He oído hablar de una obra de teatro, Vuelve Bigotillo Vuelve, que debe ser una crítica un poco, ¿no?, a la situación política actual por lo que he leído. Cuéntame. Bueno, pues lo que tenemos ahora en el teatro, en tablas, es Vuelve Bigotillo Vuelve, que es sobre un guión de David Barbero, que lo dirigió un amigo nuestro, Gabriel Reich. Y es precisamente sobre eso, sobre un poco, sobre una bufonada, sobre el poder, sobre la política actual. Ponemos en el escenario a un grupo político en concreto, que, ¿por qué no decirlo?, es el Partido Popular, antiguos componentes del Partido Popular y componentes actuales del equipo de gobierno del Partido Popular, como puede ser Mariano Rajoy, que tenemos aquí a Mariano Rajoy, tenemos aquí al señor Manuel Fraga, tenemos aquí a... bueno, es la única monja revolucionaria que tenemos, que teníamos que dar la nota de color y la monja revolucionaria, y es lo que actualmente está en... en... dando, rulando, y lo estamos trabajando. Que, de hecho, vamos el día 18 a Arnedo. Estamos seleccionados para el concurso de terraza abierta de la Asociación Sendero, que es una asociación que ya lleva su séptima edición, todo hay que decirlo, y bueno, los han seleccionado entre... entre más grupos, y, en principio, van cuatro compañías a ver quién gana el primer premio allí, que serían, pues, 1.500 euros, y luego una actuación en el Teatro Cermantes de Arnedo. Y a ver... Goloso. Goloso, sí, sí. Goloso, sin duda alguna. Bueno, aparte, aparte, Vuelve y Gotillo Vuelve, como producto del taller de teatro de este año, tenemos en tablas también, y la estamos pasando, una obrita pequeña que se llama Despedidas. Bueno, si Vuelve y Gotillo Vuelve es para hacer reír, esta obra que tenemos es para hacer llorar, y es muy, muy interesante, es una obra interesante y que nace del taller de teatro, ¿no? Es una parte de la formación que damos, como se pone desde la formación, vamos poniendo la producción de la obra. Este es uno de los primeros proyectos que habéis llevado a cabo de principio a fin, de cero a cien, ¿no? Teníais el guión, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Porque para ello hace falta profesionales de todo tipo, desde atrecho, actores, directores, técnicos, ¿cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, el guión es de David Barbero, y David Barbero nos conoció de un curso de escritura dramática que organizamos con él, y nos propuso... De febrero del 2009. Sí, y nos propuso esta obra, a ver si la queríamos realizar, nosotros dijimos que sí, y desde febrero del 2009 hasta abril, que fue cuando se estrenó, empezamos a montarla, elegir el elenco, en principio entre los miembros de Banarte, con algunos agregados amigos nuestros, como Ander, ¿no? A un otro que no está aquí, Aitor Pareja, y luego elegir el director, elegir el músico que nos componen las obras, elegir al pianista que toca en escena, el atrecho, el vestuario, ir montando todo para hacer la puesta de escena, ¿no? Bueno, no es nuestro primer proyecto, nuestro primer proyecto fue el desfuego de Banarte, que fue un pase de monólogos un poco especial, donde se hacían unos bailes, se presentaban con músicas y luces, de ese pase de monólogos lo hemos escrujado así, y hemos sacado el espectáculo que vamos a pasar ahora aquí esta noche, ¿no? Que son monólogos de humor. Entonces, bueno, es lo que tenemos ahora, en dos años que tenemos de vida, es lo que hemos hecho dos obras de teatro, estamos intentando pasar esta, despedidas también es interesante, más que nada porque es un trabajo un poquito especial, y esperamos que seguir produciendo obras de teatro. Vamos a hablar con esta otra parte del grupo que la teníamos aquí un poco olvidada. No, queríamos saber, a ti por ejemplo, ¿qué te atrajo de Banarte, Ancher, Gitaldea? ¿Qué quisiste? ¿Qué buscabas en la asociación? Yo estoy sentenciado por un juzgado, y me dijeron, cuando ingresas a la cárcel o haces algo de trabajo social. Entonces, antes de ir a la cárcel le dije, pues bueno, mejor hacer monólogos de humor, que me lo paso bien, todos nos los trago, es buena gente, eso es en serio. Y pues nada, pues eso, antes de estar en Balsauri, pues estoy con ellos. ¿Por qué preferiste estar aquí? Muy bien, vamos a ver, Bego, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué estás hoy entretando gamberro, como decías antes? Pues porque dentro del grupo de Banarte, pues soy, bueno, hay otra también que hace monólogos, pero en este momento está bastante liada, y últimamente pues no viene. Entonces, soy la única del grupo que hace monólogos también. Tenemos otros que participan en la obra, vuelve, digo, tío, vuelve. Es para cubrir la cuota de igualdad con verdintasuna, que nos obliga a nuestro querido ayuntamiento de Abadiño. Si no, no nos dejan pasar el espectáculo. No será cierto. Ah, pues sí hay, algo de ello hay. Algo de ello hay, ¿eh? Solo eso no. Bueno, en nuestro grupo pues tenemos gente que participa en la obra de teatro, en lo de despedidas también del curso, y bueno, en monólogos en concreto en este momento, pues soy la única, entonces pues tengo que venir. ¿Y qué? ¿Tú por qué te sumaste a la asociación? Bueno, nosotros es que varios de la asociación nos conocimos hace tres años a ir a hacer... ¿Cinco? No, tanto no. ¿Cinco? Empezamos en un grupo, bueno, en unas clases de teatro que se empezaron a dar en Abadiño. Entonces allí nos conocimos, y luego pues aquello acabó, y como nos interesaba mucho lo del teatro, es un gusanillo, yo en concreto soy un gusanillo que tengo de toda la vida, y nunca lo he hecho, porque no he hecho ni teatro en la escuela ni nada. Cuando me enteré del curso que se daba, me apunté. Cuando aquello terminó, pues unos cuantos del grupo, pues nos interesaba seguir de alguna forma, y entonces se fundó la asociación. Y luego, pues bueno, se ha ido añadiendo gente. En este momento estamos como 14 personas de socios, ¿no? Somos 14 socios en vano. 14 socios, pues hay algunos que hacemos teatro, hay otros que están pues detrás de las cámaras, o sea... De todo, hay mucha gente. Somos muy autónomos, porque Rafa es ingeniero y nos hace todos los montajes de luces y sonidos, pues... Yo no hay manitas. Fernando suele ser el que nos vende los espectáculos, nos ha conseguido contratos muy majos, pues tenemos gente... Bueno, Agapi, los monólogos los hace él, o sea que tenemos el autor en el grupo también. Así, ¿eh? Y bueno, pues ahí se va sumando gente. Él, pues... Él no es de Banarte, pero ha empezado con nosotros a raíz de lo de Vuelve, mi cotillo, vuelve. Román, pues, empezó a hacer monólogos, bueno, empezó a hacer monólogos, él es cuenta cuentos, y nos conoció el año pasado y a ver si... Las horas de celda quedan para mucho, pues largas horas de celda en la cárcel dan para mucho. A Román lo fichamos nosotros el año pasado en un concurso de monólogos que hay en nuestro barrio, en Matiena, que es el concurso de monólogos del Basoa, y apareció por ahí Román, y todo hay que decirlo, cuando lo vimos, me acuerdo que Agapi y yo le dije a Agapi, y vamos adelante, vamos adelante a verlo, porque esto tiene que ser una traca. Y hasta hoy. Y hasta hoy, sí, hasta hoy. Le brindamos el apoyo y el hombre correspondió de la hostia, y ahí se unía a nosotros, y hasta la fecha, y que siga, ¿eh? Que siga. Muchos años. Que estamos encantados aquí con el amigo. Seguro que tiene muchos años de pena todavía para pagar en trabajos sociales, seguro. Otra ronda, por favor. Otra cosa, que también tenemos una radio. Otra ronda.